Una pequeña porción del universo, así definió el director de la NASA Bill Nelson la que sería una de las primeras imágenes que captó el telescopio James Webb, el mayor que se haya lanzado jamás al espacio. Estamos hablando de la primera imagen en alta calidad del cosmos con una resolución y un nivel de detalle nunca antes visto. En ella aparece un área del espacio donde enormes cúmulos de estrellas funcionan como una lupa debido a su enorme fuerza gravitacional, amplificando la luz de galaxias pasadas. La fotografía fue revelada en un evento en la Casa Blanca en la que participó el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Se espera que en las próximas horas la NASA exponga una a una más imágenes tomadas por Webb, entre ellas de la nebulosa del Anillo del Sur y de la nebulosa de Karina. Gracias a su gran sensibilidad, el James Webb podría observar la luz de galaxias solo unos pocos cientos millones de años después del Big Bang, lo que permitirá hacerse una idea de la formación de nuestro universo.